¡Justicia! 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 Cuentan los barí que antes la tierra era oscura, sin orden, todo era un caos y nada tenía una forma precisa. Entonces de la región, por donde ahora se oculta el sol, llegó Sabaseba con su familia, para darle orden y equilibrio a la tierra. Sabaseba le enseñó a los primeros barí a ser felices, a pescar, trabajar la tierra, construir bohío y tejer las cestas, pero sobre todo les enseñó a respetarse entre ellos mismos, para no alterar el orden natural de las cosas. Al igual que Sabaseba, miles de colombianos germinan las semillas de la paz, la igualdad, el respeto y la dignidad por la vida, desde sus territorios, con la ilusión de construir un mejor país. Estos individuos connotan un aura especial al seducir a otros como el canto de una sirena, encaminando y empoderando al pueblo hacia un futuro mejor. Estos superhéroes que se visten a diario, de amas de caza, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, familiares y seres queridos, son asesinados en Colombia cada tres días. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre 2016 y el 30 de junio de 2018, se han asesinado 311 líderes sociales en el país, presentando su punto más álgido, en el periodo de marzo a junio de 2018, en donde la cifra ascendió de 282 a 311. Es decir, que en los últimos tres meses se han asesinado 29 líderes sociales. Esta ola de asesinatos nos sumerge en las aguas del río Stigia, situando la vida de los colombianos en los límites de la tierra y el mundo de los muertos, es decir, el Hades, asignando el poder de Caronte a las manos oscuras del narcotráfico, el paramilitarismo, las disidencias de las FARC y la expansión del ELN. Lo indignante del hecho es que las investigaciones no avanzan para determinar culpables, por el contrario, se está criminalizando a las víctimas con el objeto de justificar sus muertes. Recientemente, en Cáceres, Antioquia, fue asesinada la lideresa Ana María Cortés, quien apoyó la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, contribuyó con las víctimas de Hidrutango y denunció una serie de redes de narcotráfico en su territorio. Frente al hecho, Luis Carlos Villegas Echeverri, ministro de Defensa, hizo hincapié en una investigación de la policía, cuya hipótesis asevera presuntas relaciones de esta mujer con el clan del gol. Este tipo de declaraciones atentan contra la dignidad de una persona, ridiculizan su labor y ocultan la existencia de una red sistemática de asesinatos. En este orden de ideas, el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flores, afirmó para la FM que los asesinatos y amenazas a líderes sociales no tienen ninguna relación, por el contrario, son crímenes aislados y diferentes. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los Derechos Humanos en Colombia, el año pasado se registraron 441 ataques contra líderes defensores de los derechos humanos, de los cuales 121 fueron asesinados. Según un informe de Indepaz, 123 líderes sociales han sido asesinados en lo corrido del año, 273 desde 2016, y 22 desde las elecciones presidenciales de 2018. La información sobre este genocidio aún es difusa. Por ejemplo, el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos Somos Defensores afirma que entre enero y marzo del presente año se reportaron 46 asesinatos en contra de líderes sociales y del periodo de 2016 a 2018 se registran 232. Por su parte, el gobierno reconoce 178 asesinatos avalados por la ONU, concebidos en el Reporte Anual de Naciones Unidas. Mi nombre es Dayan Romario Becerra y soy de las tierras que se tiñen de sangre en las manos de un Nobel de Paz. Asesinar un líder social representa destruir las esperanzas y sueños de un país, derrocar la utopía y acabar con la vida.